Todos los eventos de la provincia se están en protagonistas y nosotros te los mostramos en exclusiva. La celebración consiste en realmente coronar a María, coronarla como madre nuestra y también en la coronación de este año estamos coronando como madre y reina de la unidad, la misión y la vida. Esto es un evento que empezó en el año 1982 cuando estaba la guerra de las Malvinas, donde un grupo de personas de Schoenstatt decidió coronarla como reina de la paz. La coronación en sí y el lema que se elige siempre está muy acorde a las necesidades del momento. Nosotros estamos coronando como reina de la misión, la unidad y la vida. Y sobre todo queremos recalcar el hecho de coronar como reina de la unidad porque entendemos que es algo que hoy realmente estamos necesitando, estamos necesitando como argentinos, estar cada vez más unidos para poder afrontar todos los desafíos de nuestra apatia. Muchas personas se acercan a buscar unidad, que es también lo que forma parte de nuestro lema, unidad para nuestro país. También piden salud, trabajo. Creo que la Mater en cada persona refleja eso, la unidad, la alegría, felicidad. En este mundo donde todo tiene que ser una cultura de abandono y de muerte, todos vienen a buscar la vida. Coronar a la Mater en este momento, nosotros la coronamos a ella, pero ella va a coronar nuestro corazón. Ella es nuestra reina. Una vez que finaliza la misa, vamos todos en peregrinación hacia el santuario y hacemos la coronación de María. Y en ese momento se queman capitales de gracia, que son papelitos donde uno escribe ciertas intenciones, todos rezamos por esas intenciones. Y quemarlas simboliza ofrecérselos a María, a Dios, para que realmente Dios las tenga en su espíritu. Entonces, bueno, para aquellos que no han podido venir hoy, a lo mejor tomarse un ratito y pensar en María. Y pensar básicamente, bueno, qué quiero agradecerle a María, qué le pido y qué le ofrezco. Estas tres preguntas tienen que ver con este acto que es la coronación de María. Posteriormente va a haber, en octubre, una celebración en la cual se va a hacer reuniones. Las renovaciones de alianzas, los que hayan tenido alianzas con la Mater, sean los jóvenes, los matrimonios, las madres, van a poder renovar la alianza con la Mater el 13 de octubre a las 18 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!